Estoy muy contento porque al fin, al fin, aceptaron mis imágenes. Si alguien necesita tomas aéreas, aquí estaré subiendo las mejores. Entras a Videoblogs, videoblogs.com, videoblogs.com y aquí buscas JA Tacano, así le pones, de José Antonio Tacano y así salen todas las que voy a subir. Por ejemplo, esta que fue para un documental o esta que fue de una reserva, una visita y esta fue para un proyecto en Parajalapa. Muy bien, solo era para avisar eso, rapidísimo. Estoy muy contento, ¿sí? Muy bien. Y si puedes, compártelo. Muchas gracias. Adiós.